Ciudadano Luis Roberto Carabin Virgüez, jura usted ante Dios y la patria, jura usted en la memoria de nuestro libertador Simón Bolívar, jura usted en memoria del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría, jura usted delante de sus superiores cumplir y hacer cumplir las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y no descansar en la lucha que hoy inicia como director nacional del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana para garantizar la paz y la seguridad ciudadana para defender, proteger y servir a nuestro pueblo, lo jura. Juro ante Dios, juro ante la patria, juro por la memoria de nuestro libertador Simón Bolívar, juro por la memoria del comandante eterno, comandante supremo Hugo Chávez, juro defender, proteger al pueblo venezolano, juro avanzar en el nuevo modelo de la policía socialista de la República Bolivariana de Venezuela, lo juro. Si así lo hiciere, que Dios y la patria lo premie, si no, que os demande. En nombre de nuestro presidente y por la autoridad que me confiere la ley, lo designo entonces y lo invisto como director de la Policía Nacional Bolivariana. Que Dios nos acompañe. Gracias.